Moni Vidente es una de las astrólogas favoritas del público, y no es para menos, pues desde que comenzó su carrera como adivina, ha acertado en cientos de ocasiones, desde fenómenos naturales, hasta lamentables muertes en el mundo del espectáculo. En esta ocasión y como todos los años, Moni compartió un video en sus redes sociales con los vaticinios para el próximo 2019 que, según la misma astróloga, es el Años del Sol, de la prosperidad. Va a ser la reconciliación de Dios con el ser humano, que últimamente estaba muy enojado, por eso mismo dominarán los dos colores, rojo y amarillo. Asimismo, Moni aseguró que habrá cambios radicales en América Latina, sobre todo en cuestiones políticas para Venezuela, Argentina y Nicaragua. México va a crecer otra vez en cuestiones de negocios y prosperidad, así que no tengan miedo, acuérdense que todos los cambios son muy drásticos. Moni vidente también aseguró a todas aquellas mujeres que quieran embarazarse y que no han podido, esta será la oportunidad para hacerlo, pues 2019 es el año del embarazo. Va a ser un año en cuestiones de tres signos muy importantes, que son, Aries, Leo y Capricornio, acuérdense que Aries y Leo son fuego, y Capricornio la cabra, estos tres signos van a estar dominando completamente el año, más que todo en cuestiones empresariales de negocio, prosperidad de tener más abundancia. En cuestiones amorosas los signos que tendrán lo mejor este año serán Pisces, Cáncer y Virgo, esos signos vuelven a encontrar a su pareja ideal, se vuelven a enamorar, si ya se divorciaron, vuelven a encontrar estabilidad emocional. Los primeros tres meses hay que mantenernos un poco más tranquilos, no comprar, no vender y no invertir, hasta después de marzo, cuando se empiezan a mover todas las abundancias. Para finalizar, Moni vidente aseguró que el próximo campeón de la Liga MX será Cruz Azul, América o Toluca. ¿Qué opinas de sus predicciones? Con información única de Moni vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.